Hola niños y niñas del quinto grado. Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Nelly Mesa desde el departamento de Intibucá. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud, como el uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos con abundante agua y jabón por más de 20 segundos, uso de gel antibacterial y lo más importante niños, quedándonos sin casa. En esta ocasión aprovecharé para compartir conocimientos en el área de ciencias naturales, en el bloque los seres vivos en su ambiente, con la lección adaptación de los seres vivos al ambiente, con el contenido adaptación de los alimentos. Clase número 8. Nuestra expectativa de logro es explicar la importancia de la alimentación para el bienestar de los seres humanos. Así que vamos a comenzar con un repaso de la clase anterior. La evolución. Eso vieron la clase anterior. La evolución natural se refiere a cambios en el desarrollo de los organismos humanos debido a las necesidades de adaptarse a diferentes condiciones ambientales, presentando alteraciones en sus características principales. Estas transformaciones permitían a los organismos vivos, entonces, sobrevivir a los cambios ambientales y las especies que no evolucionan corren el riesgo de extinguirse. Muy bien, para el inicio de nuestro tema tenemos una serie de preguntas y observamos a Keihal con un plato de frutas. Las preguntas son ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué alimentos no te gusta comer? ¿Sabes preparar? ¿Sabes preparar alguna receta de comida? ¿Cuál es tu comida típica hondureña favorita? Bien, contesta esto en casa. Vamos a observar las siguientes imágenes. En la primera línea tenemos alimentos enlatados como granos de elote, tutti frutti, melocotón y habichuelas. En la siguiente línea tenemos un jugo de naranja en bote, tres gaseosas, agua embotellada y una serie de alimentos como hamburguesas. Papas fritas, papas fritas, dulces y galletas. ¿Cómo calificaríamos a esta primera línea de imágenes? Correcto, son alimentos procesados o de larga duración. Ahora observaremos la segunda línea de imágenes. Observamos diferentes alimentos como carnes, frutas, verduras, cereales. Una naranja, un elote y un bote con agua. Siempre te recomendamos poner en práctica el reciclaje. Por ejemplo, si hacemos una comparación de utilizar un bote para portar nuestra agua a comprar diferentes botellas de agua, reducimos el número de botellas de plástico. ¿Qué diferencia hay entre consumir una naranja y un jugo de naranja? Muy bien, las diferencias son muchas. Para empezar, la cáscara de esta naranja se convierte en abono. En cambio, el bote en el que viene contenido el jugo de naranja es un contaminante. Bien, niños, estos términos están relacionados con el tema del día de hoy. Nuestro tema, adaptación de los alimentos. Es importante definir ciertas palabras y vamos a comenzar con definir alimentación. Alimentación es ingerir alimentos por parte de los organismos para proveer de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarnos. Como lo observamos en esa imagen, a lo largo de las etapas de nuestra vida son diferentes los alimentos que consumimos. En la primera imagen, observamos a un bebé consumiendo leche. Bien, la primera leche es la leche materna, pero también se puede alimentar de leche procesada. En la siguiente imagen, observamos una niña con sus brazos hacia arriba diciendo que está muy fuerte porque consume una variedad de alimentos. La alimentación no solamente es el impulso de saciar el hambre, sino que la alimentación influye para tener una buena salud a lo largo de las etapas de la vida. La cultura también forma parte de la alimentación, ya que en cada lugar existen diferentes costumbres y tradiciones. Y los alimentos serán según la región donde habita, como lo podemos observar en esta imagen de un mapa mundi conformado por comida o elaborado con diferentes alimentos. Esto nos da un mensaje que en los diferentes países, regiones, existen diferentes formas de preparar la comida. Y si nos tocara emigrar de un continente a otro, nuestro organismo tendría que acostumbrarse a la forma de preparar esos alimentos. Por ejemplo, en el oriente es muy común consumir comidas a vapor y en pequeñas cantidades. En cambio, en América Latina estamos acostumbrados a una dieta con mucho carbohidrato y a porciones mucho más grandes. Muy bien, Keijal nos presenta una serie de preguntas que las vamos a contestar. La primera pregunta, ¿qué tan saludables son las frutas en la dieta diaria? Por sus antioxidantes, previenen el envejecimiento prematuro de las células, dándote una piel más limpia, joven, suave y sana. Nos ayudan a prevenir distintas enfermedades como problemas cardiovasculares, trastornos digestivos como colon perezoso o intestino irritable, algunos tipos de cáncer y enfermedades. Además de colaborar con la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Todas esas son algunos de los beneficios que tenemos de las frutas. Las frutas tienen cualidades nutricionales únicas, son bajas en caloría, contienen gran cantidad de agua, vitaminas como la vitamina C, muy importante en estos tiempos de pandemia. La vitamina C la encontramos en diferentes cítricos como el limón, la naranja y la toronja. Ácido fólico, vitamina de complejo B, vitamina A, vitamina E y vitamina K. Minerales donde se destaca el potasio, el magnesio y la fibra. Todo eso lo tenemos al alcance de las frutas y siempre te recomendamos tener un huerto familiar para que tengas acceso a esos alimentos. Siguiente pregunta. ¿En qué favorece una dieta, en qué favorece una buena dieta el proceso de adaptación de los seres vivos? Para la especie humana, que es aúnívora, es decir, podemos comer de todo, tanto plantas como animales y minerales, la dieta tiene que contener una amplia variedad de componentes. Una alimentación sana permite, por un lado, que nuestro organismo funcione con normalidad y que cubra nuestras necesidades fisiológicas, como el hambre, básicas, y por otro, reduce el riesgo de padecer de enfermedades a corto y largo plazo. Es decir, los alimentos no solamente ensacian nuestra hambre, sino que también aportan micro y macronutrientes que ayudan a la defensa de nuestro cuerpo. Bien, por el contrario, una mala alimentación con exceso de grasas saturadas, sal, azúcar y una mala alimentación por un bajo consumo de frutas y verduras. Algunas de las enfermedades que se relacionan con una mala alimentación son las siguientes, la diabetes, algunos tipos de cáncer como el cáncer de hígado, sobrepeso y obesidad, problemas bucodentales como la caries, a las personas que consumen muchos dulces, bombones, hipertensión arterial y colesterol elevado. Como lo podemos observar en esas dos imágenes, está una silueta del cuerpo humano y por dentro varios alimentos. El primero lo calificaremos como una alimentación desordenada con muchas grasas saturadas. Por el contrario, la segunda imagen podemos observar todos los alimentos necesarios para una dieta balanceada. Hay un dicho que dice, somos lo que comemos. Siguiente pregunta, ¿qué ingredientes químicos tiene un alimento enlatado? El churro, galletas y dulces. Muy bien, los alimentos procesados o enlatados tienen muchos componentes químicos, entre ellos los conservantes y los colorantes. Dentro de estos conservantes está el BHA y el BHT. El BHA y el BHT son conservadores que se agregan a las comidas. Por lo tanto, es lógico que la comida frita o frituras empacadas contengan este componente. El mayor riesgo es que pueda dificultar la digestión, aunque en un futuro puede ser un problema repetitivo y más grave. Es decir, los preservantes y conservantes se le agregan a los alimentos para que perdure su sabor, con textura y sabor. Pero al ser un preservante, al entrar en tu cuerpo, tarda mucho en ser digerido. Y esto a lo largo afecta a tus órganos, como el estómago, los riñones, entre otros. Entonces, hay que leer las etiquetas. Yo te invito a que cuando vayas a la pulpería o al supermercado, leas muy bien las etiquetas de los productos que consumen. Es tan importante desde fijarnos en la fecha del vencimiento hasta los aditivos que tienen. Otro componente es la tartracina. ¿Qué es la tartracina? Es un colorante. Es uno de los colorantes de origen artificial más utilizados en los alimentos. Le da a los alimentos y bebidas un tono amarillo o amarillo anaranjado. También es usado cuando se quiere obtener colores verdes al mezclarse con colorantes azules. Pero si te fijas, este colorante no solamente queda en los alimentos, incluso queda en la yema de tus dedos cuando tú manipulas el producto que te vas a comer. Entonces, los colorantes han sido aprobados para ser utilizados en los alimentos, pero también tienen su efecto y su repercusión en el cuerpo. Más que todo en los riñones, que son los que cuelan diferentes líquidos. Muy bien, la industrialización representó un fenómeno global que afectó o influyó en todos los aspectos. En este caso, la industria alimentaria. Acontecimientos como la guerra, el hecho de que las mujeres salieran a trabajar. Todo esto ayudó a la cultura de los alimentos procesados. Por ejemplo, el hecho de que existiera leche en polvo hizo que las mujeres abandonaran sus hogares y se incorporaran a la vida laboral. Es un gran avance. Igual, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, se quería un alimento para los soldados de que fuera fácil de cargar, duradero. Pero, entonces, surgen todos los alimentos procesados. Hoy en día tenemos tamales instantáneos, palomitas de maíz instantáneas, muchos de los alimentos que consumimos a diario, como los embutidos, carnes, cereales, café instantáneo. Todo esto fue por la industrialización. Y fenómenos sociales como las guerras y movimientos laborales han contribuido a que se creen variedad de alimentos. Por ejemplo, muchos de ustedes pueden tener negocios de restaurantes o comidas y hacen uso de, desde pastas o aderezos pequeños en bolsa hasta grandes contenedores de carne. Siguiente pregunta. ¿Por qué los seres humanos somos capaces de adaptarnos a diferentes alimentos en caso de que tengamos que emigrar? La respuesta es que las adaptaciones son mecanismos mediante los cuales los organismos hacen frente a las tensiones y presiones de su medio ambiente. Los organismos que se adaptan a su ambiente son capaces de sobrevivir. Esta adaptación es física y mental. Por ejemplo, en la primera imagen observamos al hombre primitivo, desde que aprendió a manipular el fuego y a cocer su carne, fue una adaptación que le permitió adquirir nuevas proteínas. El comer la carne cruda le daba ciertas habilidades de fuerza, pero el cocer la carne y adaptarse a la carne cocida adquirió esa capacidad de adaptarse a ese alimento. Y lo mismo pasó con los españoles. Si no tuviéramos esta capacidad de adaptarnos, no podríamos hacer muchas hazañas como la que hizo el navegante Cristóbal Colón y su tripulación. Al salir de Puerto de Palos, esta embarcación traía consigo mucha comida. No era el sazón de su familia, de su casa, no era el sazón del guiso, de la comida de su casa, pero se adaptaron a toda la comida seca que traían, lo cual les permitió sobrevivir y llegar al nuevo mundo. Entonces son ejemplos de cómo el cuerpo y la mente se adaptan a los alimentos. Y por último tenemos una baleada. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que emigrar a otro continente, su comida a veces puede variar, las recetas, la gastronomía puede variar y causarnos malestares estomacales. Pero se puede pasar un proceso de adaptabilidad, de que nuestro cuerpo se adapte a las nuevas recetas, a los nuevos condimentos, a la nueva forma de preparar la comida y podernos nutrir. Lo mismo le puede pasar a alguien que ingrese a nuestro país, se tenía que adaptar a nuestro, lo que decimos sazón, es la adaptabilidad de los diferentes alimentos. Bien niños, llegamos al final de nuestro tema y tenemos una conclusión. La alimentación es la ingestión de alimentos, comida, por parte de los organismos para prever de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarnos. Es decir, la alimentación no solamente es saciar el hambre, sino que mediante la alimentación adquirimos defensas y el desarrollo de nuestro cuerpo. Y la siguiente es que la adaptación de los alimentos es un proceso fisiológico, es decir, nuestro estómago, todo nuestro sistema se tiene que adaptar. Y mental o un rasgo del comportamiento del organismo para sobrevivir. Muy bien, la adaptación tiene dos dimensiones, un componente fisiológico que se refleja en tu cuerpo y un componente mental, es decir, acostumbrarnos al hábito de comer cosas diferentes. Vamos a asignar una tarea que va a consistir en redactar dos recetas de comida donde se utilicen frutas. Puede ser paletas, licuado, un tutti frutti, una ensalada de frutas, un pan donde el elemento principal sea una fruta. Vas a escribir el nombre de la receta, vas a escribir los ingredientes con sus debidas porciones y el procedimiento. Y si quieres puedes agregar un dibujo y también si es posible prepararla realmente la receta. Bien niños, es un gusto siempre compartir con ustedes. Recuerden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.